Jamás yo te comprendí, tú me llegas a odiar, cambio yo a ti te quise Todo mi corazón, en cambio yo a ti te quise, todo mi corazón Fuerza mujer hechicera que con tu cariño me diste dolor Nunca podré yo en la vida cerrar esta herida que tu amor dejó Fuerza mujer hechicera que con tu cariño me diste dolor Nunca podré yo en la vida cerrar esta herida que tu amor dejó Jamás yo te comprendí, tú me llegas a odiar, cambio yo a ti te quise Todo mi corazón, en cambio yo a ti te quise Todo mi corazón Ingratitudes son, lo que me causa dolor Ingratitudes son, lo que tu amor me dejó Ingratitudes son, lo que tu amor me dejó Ingratitudes son, lo que tu lleva en tu corazón Ingratitudes son, lo que tu amor me dejó Yo te quise con el alma, te quise con devoción Sin embargo yo a ti te quise con tu corazón Sin embargo me cambiaste, dolores por un pintor Ingratitudes son, lo que me causa dolor Ingratitudes son, lo que tu amor me dejó Ingratitudes son, lo que tu amor me dejó Ingratitudes son, lo que tu amor me dejó Vaya para los tipos de talleres Vaya para los tipos de talleres Tengo el alma destrozada, sin compasión Un ratito de sol Cosa buena, tu ser tan mala y cambiarme por un pintor Un ratito de sol Acostarte temprano y pelarme por el pantalón Un ratito de sol Dejarme en Nemesio pidiendo pon Un ratito de sol Comerte, comerte, comerte a tu todita, todo el melón Un ratito de sol